En 2024 se conmemora el Bicentenario de la Policía Nacional según un real decreto del 2 de agosto de 2022 publicado en el Boletín Oficial del Estado. Desde el punto de vista académico no puede ser más controvertido, pues se deslizan y mezclan conceptos que no se ajustan al rigor de la verdad histórica. No es cierto que la Policía Nacional cumpla 200 años. En 1824 se creó por iniciativa de Fernando VII la Policía General del Reino y dicho cuerpo constituye un antecedente histórico, no sólo de la Policía Nacional sino de todas las instituciones de seguridad pública que se crearon posteriormente, incluso de la Guardia Civil la cual es la única que desde su creación en 1844 sí que ha permanecido ininterrumpidamente bajo el mismo nombre y credo, velando por el orden y la ley. La Policía de Fernando VII fue creada para garantizar la defensa de su régimen absolutista por la fuerza de las armas, contra la sedición y los elementos de discordia ciudadana y política. Dicha policía nada tenía que ver con la seguridad pública del país. De hecho, podríamos remontarnos unos cuantos siglos más y llegar hasta la Santa Hermandad instituida por la Reina de Castilla Isabel la Católica en 1476. No podemos decir que aquella policía general del reino fue perdurando en el tiempo hasta cumplir ininterrumpidamente dos siglos manteniendo el espíritu de servicio público que nunca tuvo. Aquella policía secreta del reino fue abolida en 1840 por no ser una fuerza de seguridad al servicio de todos sino un instrumento de vejaciones al servicio del reino. En 1844, por real decreto, se creó el Cuerpo de la Guardia Civil primera institución destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades cuyo amparo es el primer objeto del ramo de protección civil. La Guardia Civil, organizada por el segundo duque de Ahumada nació con el propósito de ser la policía uniformada del Estado. Varios historiadores, comisarios y mandos de la policía concluyen que la Policía Nacional se creó en 1908 algo que era de total conocimiento entre todos los policías del cuerpo ya que la Policía General del Reino, creada por Fernando VII no tiene continuidad con el ramo de protección y seguridad es solo un antecedente histórico y no el origen de la Policía Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!